La realidad supera siempre a la ficción Y que no te quede duda al respecto El caso que vas a ver a continuación es prueba de ello Y plantea un desafío No solo a la credibilidad Sino también a la ley de los Estados Unidos de Norteamérica Así que abróchate el cinturón Porque lo que verás a continuación te dejará asombrado O por lo menos asqueado Felicity Marmaduke Es una mujer estadounidense Que tenía una parafilia Que además era un deseo aún por cumplir Quería tener relaciones sexuales con un cadáver Tan fuerte era este deseo por satisfacer su parafilia personal Que buscó empleo en una morgue de la ciudad de Missouri En el año de 2010 Un día mientras limpiaba el cuerpo de un hombre recién fallecido Se dio cuenta que el cadáver tenía una erección Tal suceso es muy extraño Y se debe al rigor mortis O por su traducción Cuerpo rígido Que se produce a las pocas horas Después de la persona haber fallecido Sola en la morgue Aprovechó la oportunidad Sin embargo Y es aquí donde la mala suerte juega en su contra Sucedió otro hecho Aún más extraño El cadáver Rígido Expulsó Unas cuantas gotas De líquido seminal Semanas después Y teniendo en cuenta Que no le había llegado su periodo menstrual Visitó al médico Quien le confirmó la noticia Estaba embarazada Esta no tuvo más que admitir Que la única persona Con la que había mantenido relaciones sexuales Era un cadáver El médico no tuvo otra opción Más que denunciarla ante las autoridades Y fue encarcelada por profanar cadáveres Tiempo después Y una vez dio a luz Demandó a la familia del fallecido Por la manutención del menor La pregunta es Siendo un cadáver Quien engendró al menor Sin su consentimiento Acto muy similar a una violación Y que además Se hace con alguien Que ha perdido todos sus derechos Por estar muerto ¿Está la familia del fallecido En la obligación de ayudar Con la manutención del menor? Espero tu respuesta En la caja de comentarios Esto ha sido proyecto paranormal Y recuerda La realidad supera Siempre a la ficción Le mando un abrazo A los nuevos suscriptores Ya somos casi 100 Gracias por colaborarme